¡Suscríbete! Lucas, quizás he sido dispuesta a desatar, sin matar la constancia, camina en manos de la ignoranza, lleno de confianza, apagar la fianza para mi corazón, preso, líbrame del beso en la balanza, mi respiración se afianza a tu corazón, mi voz se afina, dada, conspira, todo respira, malos humos, casi me esfumo, creo desvanecer, dejar de sentir su piel y chocar con el muro.